En 10 minutos vas a tener este pescado súper delicios. Empezamos salpimentando los filetes de pescado, yo estoy utilizando en este caso tilapia. Y los vamos a llevar a sofreír a un sartén bien caliente con un poquito de aceite de oliva. Tú puedes utilizar cualquier tipo de pescado, pero si usas este te recomiendo que tengas mucho cuidado porque se desbarata y se pega muy fácil. Esto va a tardar solo un par de minutos, cuando esté doradito lo retiramos. En ese mismo sartén agregamos un poco más de aceite de oliva y ponemos 3 dientes de ajo picaditos junto con 2 cucharadas de perejil bien picado. Mezclamos y una vez el ajo haya soltado su delicioso aroma vamos a agregar un poco de vino blanco para desglasar. Con esto vamos a soltar todo lo que nos quedó pegado y una vez haya evaporado el alcohol vamos a agregar una taza de tomates cherry picados y un cuarto de taza de olivas en rodajitas. Mezclamos, dejamos sofreír un par de minutos y agregamos más vino. Si no tienen vino pueden utilizar agua. Dejamos que los tomates se pongan un poco blanditos y vamos a ponerle sal. Mezclamos nuevamente y ahora vamos a devolver el pescado. Deben tener mucho cuidado porque como les digo este pescado se desbarata fácilmente. Pueden utilizar uno más resistente si así lo prefieren. Dejamos un minutico más a que el pescado se impregne esta deliciosa salsa y servimos con arroz y esto queda súper delicios.